arroba julio sánchez cristo oficial vamos a escuchar nuestro sin fin de noticias porque nos llega una noticia que nos une pero la noticia que nos une tiene su asterisco la salud nos une porque pues julio nos une la salud nos une la salud de los profesores y nos une la preocupación después de lo que vamos a escuchar en la w porque más temprano se revelaron unos audios en donde el ministro de salud habla sobre la salud de los docentes y dice bueno después haremos lo que el presidente quiere la w tiene un audio de una reunión en donde el ministro de salud sencillamente reconoce algo que a estas alturas sorprende y es que el sistema de salud que propone el presidente petro sencillamente es algo que como modelo no existe este es un audio exclusivo de la w hubiera salido cualquier persona del gobierno a crear un problema en donde inclusive se menciona algo que quiero decirles el proyecto de salud de petro eso no existe estamos haciendo una reforma de salud y yo les pido a ustedes disculpas porque creo que eso generó una situación grave porque no fue ni siquiera de nosotros un atrevimiento personal de un funcionario que no debió haber sacado en ningún momento una situación nuestra y yo intervigo acá y perdóname disculpen que me tome la palabra por una sencilla razón porque no existe no existe un proyecto de salud de Gustavo Petro existe una reforma que no hemos podido consensuar todavía y no existe tampoco ningún modelo cuando el ministerio ha querido ya ha querido el señor presidente de que venga y que le dé la posibilidad de estar invitado es para ayudar en este tema para ayudarles a ustedes como a esto con independencia a cada uno, a todos los sitios, a las ciudades allá, a abordar con todos ustedes a conformar lo que de verdadera mi hijo debe ser que salga de allá porque le da un humor y que me imagino a ustedes también y a todos de que los maestros estén sufriendo por algo que no deberíamos de sufrir que es materia de salud que nos está poniendo en riesgo de vida totalmente a nosotros entonces ahí termino yo no me entero quiero decir pedirle a ustedes disculpas pedirle al magisterio disculpas porque eso fue una actitud individual grosera inoportuna de un funcionario de sacar una respuesta que nunca le va a ser a la hora de hablar de un funcionario el ministro de salud Julio está haciendo referencia a uno de los viceministros de educación a quien además está señalando de educación de educación a quien además señala y póngale cuidado a lo que continúa en este audio de querer afectar directamente a la ministra por no decir que de querer tumbarla esto es lo que dice el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo en esta grabación que tenemos en exclusiva en la W el ministro de salud es que usted se puede explicar en la encuesta porque en realidad es que es un ley no, ahí dice y quiero que usted tenga respeto usted no puede hablar del modelo de su estado de salud porque eso no existe eso no existe doctor no existe ahí estaba la encuesta en la encuesta estaba eso entonces que estaba diciendo que estamos tratando de imponer al magisterio un modelo aquí ni el presidente ustedes lo saben aquí no sé si hay algo que nosotros hemos hecho es con ustedes y ustedes son gobierno en el sentido de que gracias a ustedes yo por lo menos considero que si estoy aquí estoy por ustedes acá se ha sido una fuerza importante que es independiente que todo este tiempo es la única posibilidad de un sindicato que es peor que ha logrado sobrevivir ante toda la agresión permanente de todos y cada uno de los gobiernos desde hace muchos años entonces ¿cómo podemos estar en contra de ustedes? ¿podemos tener divergencias? sí pero las podemos solucionar aquí internamente no podía salir después de que hicimos una reunión de gobierno por la mañana no podía salir una cosa tan inoportuna que nos puso a nosotros a la ministra al ministro de Hacienda que no estaba pero estaba su representante a la ministra y a mí en una situación supremamente complejable de ustedes por eso les pido hoy pero finalmente a ustedes disculpas por eso ¿y no es la primera de ver con funcionario en el que no es la primera porque aquí hay una quinta columna que quiere generar problemas la señora ministra repárese para el paro usted quiere tumbar una ministra esa es la intención de que está aquí lo digo públicamente lo digo públicamente para que no para que quede las cosas claras porque a mí me gusta las cosas claras él nunca podía haber salido con una cosa como esa oiga ministra no señor así es la verdad usted usted es un quinta columna usted es un quinta columna que quiere tumbar a la ministra pero un segundo julio gobierno que está reventado porque además en instantes en la página web de la W vamos a publicar una imagen que va a dejar en evidencia como desde el ministerio de educación o mejor la ministra de educación la ministra del trabajo y el ministro de hacienda y crédito público dieron su visto bueno para que se contratara con la compañía Sumimedical SAS la misma que el año pasado había sido denunciada por el presidente Gustavo Petro como parte de los responsables del desastre de la salud de los profesores para que se convirtiera en la nueva proveedora del sistema digital para el software que iba a unificar la salud de los profesores ahora bajo el FOMAC en el documento que vamos a presentar en instantes en wradio.com.co se estará presentando como la ministra del trabajo aprueba al contratista propuesto teniendo en cuenta que cumple con los requisitos el ministro de hacienda no solamente aprueba sino recomienda darle continuidad a la contratación a Sumimedical SAS a pesar de que el presidente del año pasado los había señalado de hacer parte de la red corrupta que afectaba a los profesores y como la ministra de educación le da el visto bueno para contratar a Sumimedical para la plataforma de software que le brindaría supuestamente la garantía a los profesores de la atención en salud y que ahora hace parte del problema valor del contrato 38 mil millones de pesos oiga Juan Pablo estamos hablando del mismo Sumimedical que llega por la vía del actual presidente de la fidu previsora y un viejo amigo de él un poder en la sombra durante su paso por ferrocarriles de Colombia es el mismo Sumimedical al que le dieron le repito Lucas visto bueno ministro de hacienda ministra del trabajo ministra de educación el mismo Sumimedical que como lo contó usted Lucas usted hace un par de días en sigue la W es el responsable principal de que no se le pueda garantizar atención a los profesores en el sistema de salud que hace 21 días fue puesto a funcionar por el gobierno nacional no pero Alberto esto si ya demuestra que en este capítulo de la salud de los profesores y en general de la salud de la relación entre los ministerios y la fiducia previsora están reventados por dentro Alberto se están cascando durísimo si pero no es nuevo no es nuevo porque es que aquí estamos en un escenario muy particular consistente en que el presidente ha resuelto dedicarse a la estrategia política a la asamblea constituyente y al movimiento que permitiría ampliar el poder en un periodo nuevo con un candidato del pacto histórico y ha dejado en manos de sus ministros o de funcionarios de categoría menor que la del estado propiamente hablando a resolver y tomar decisiones como las que se derivan de las grabaciones que acabamos de escuchar entonces eso no funciona pero es que es absolutamente de locos Juan Pablo lo que usted está contando porque el presidente de la república salió a echarle la culpa del problema al software ¿de dónde viene el software? del presidente de la FIDU previsora ¿quién nombró al presidente de la FIDU previsora? el presidente de la república pero además lo que usted cuenta es que el presidente de la FIDU previsora no se estaba mandando solo sino que además los ministros del primer nivel del gabinete nacional no solamente pusieron el chulito sino que algunos de ellos recomendaron la implementación de ese software el documento que locura ya está en WRadio.com pero anote usted dos cosas dos cosas muy importantes los ministros que aprueban o que aceptan la recomendación de Sumi Medical lo hacen porque ha habido lobistas de FECODE FECODE presionando para que Sumi Medical siga ahí pero hay otro detalle que no es menor Julio el ministro Jaramillo señala directamente al viceministro de Educación el viceministro de Educación a quien señala es Oscar Sánchez se enverraca ¿no? sí pero hombre oh cosas de la vida ambos son paisanos ambos son del Tolima y ambos están peleándose también dentro del gabinete por demostrar quien hace más puntos con el presidente de la república pero es que Alberto que un ministro le diga a un viceministro quinta columnista pues no pues es una acusación formal no y al de la fidu previsora lo que le dijo pero y lo otro es decirle pero al de la fidu previsora lo responsabilizó pero por equivocado a este lo está señalando como quinta columnista no 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 y que se reparte al de la fidu previsora que trabajes con sus amigos ¿no? se reparte con sus amigos por eso imagínese que manejan todo con sus amigos pero es que este quinta columnista si ya es subirle el tono bueno pero que tal lo otro Alberto una reunión de equipo de trabajo de gobierno en donde el ministro dice que no existe proyecto de salud del presidente de la república que es su bandera ¿no? cuando cuando ya lo está aplicando y cuando lo está aplicando con los profesores que además fueron de los fieles votantes o aportantes de votos y de recursos a la campaña del presidente Petro y de la plaza Bolívar ¿no? exacto que siguen saliendo a apoyarlo en todas las protestas y en todas estas manifestaciones a las que él convoca Alberto no es la base principal del movimiento político pero como dice que no existe el modelo doctor Casas es que eso es alucinante eso es alucinante o sea dice hay un hay un proyecto de ley no a ver si hay un proyecto de ley es porque hay un modelo si no hay modelo significa que estamos entonces construyendo sobre castillos en el aire castillos en el aire estamos construyendo acompáñenos en el canal de youtube arroba julio sánchez cristo oficial